Esto es Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente puedes conseguir las mejores noticias en torno a Venezuela y el mundo. Como un trapo sucio ha quedado la imagen del ministro de defensa del régimen Vladimir Padrino López tras los últimos hechos suscitados en el país. Mantenerse en el poder a costa de nada y con la única convicción de no ser arrestado o perseguido por la justicia ha resultado en el acabose del prestigio y de la imagen que los integrantes de las Fuerzas Armadas tenían sobre este hombre llamado Vladimir Padrino López. Y la última humillación que justamente recibió de parte de los funcionarios del régimen, que son irónicamente a quien él representa, fue imponer a los grupos colectivos las funciones propias de las Fuerzas de Seguridad del Estado y más aún cuando Padrino ha sido uno de los militares que públicamente ha renegado de este grupo de civiles. Ya vemos que la opinión del ministro de defensa poco les interesa a sus superiores. Quédate con nosotros que hoy te estaremos dando todos los detalles sobre esta y otras noticias interesantísimas que han ocurrido en el territorio nacional. Antes de comenzar no olvides seguirnos diariamente para que no te pierdas ninguna de las noticias más importantes del día. Queremos informarte precisamente sobre un atentado en contra de los funcionarios del régimen que nos ha llamado poderosamente la atención porque el periodista del Miro del Barrio informó que la madrugada de este jueves funcionarios de la Policía de Carabobo fueron víctimas de una emboscada. Desde su cuenta de Twitter el periodista informó que en horas de la madrugada del jueves funcionarios de la Policía del Estado Carabobo que se desplazaban a bordo de la unidad radiopatrullera RP 4942 fueron emboscados por varios sujetos desconocidos quienes portando equipos de asalto desembucharon contra la comisión. Según indican tras recibir los impactos la unidad en la que se transportaban quedó atrapada entre la cuneta y la calzada de la avenida principal de Las Palmitas. Posteriormente los sujetos accionaron un explosivo generándose un fuerte estallido que logró impactar la unidad policial. Sin embargo, los funcionarios pudieron resguardarse. No hay reportes de lesionados pero la unidad policial quedó calcinada en el sitio. El hecho causa mucha curiosidad debido a que se sospecha que los autores de este hecho pudieran ser integrantes de algún grupo violento. Con esto se justificaría el hecho de que estas personas tuvieran en su poder semejantes equipos de defensa. Y ahora sí, entrando de lleno en el tema del ministro de Defensa del Régimen, recordamos que hace dos años Vladimir Padrino López, cuando aún tenía el mayor liderazgo en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, manifestó públicamente que la institución castrense no respaldaba ni toleraba a ningún grupo irregular, así se llamaran colectivos. El 25 de febrero del año 2018, durante los ejercicios de acción defensiva multidimensional Independencia 2018, realizados en la parroquia 23 de enero de Caracas, específicamente en el área de defensa integral comandante en jefe Ezequiel Zamora, se observó al jefe del colectivo La Piedrita, Valentín Santana, rodeado de hombres encapuchados y portando equipos de defensas a abrazarse fusivamente con altos funcionarios del gobierno. Lo que causó más ruido en la Fuerza Aérea fue ver, en el grupo de amigos de Santana, al entonces comandante de la zona operativa de defensa integral del Distrito Capital, Sodi, general de división del ejército Fabio Enríquez Avarse, quien hoy es el comandante general de la Guardia Nacional y en ese momento el video se hizo viral. La reacción impactó en la institución armada. El ministro Padrino López, en una reunión con el cuerpo de generales y almirantes en el teatro de la Academia Militar, les dijo que era inaceptable la presencia de los colectivos y se comprometió, ante los altos oficiales, a que la Fuerza Armada rescataría ser la institución que, por orden constitucional, se reserva el monopolio de los equipos de defensa. El general fue aplaudido con efusividad y la aprobación de la casi totalidad de los generales. Sobre la cresta de la ola de su liderazgo en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al día siguiente, el ministro dijo en una entrevista en venezolana de televisión que el término colectivo lo han tergiversado, lo quieren estigmatizar, pero cualquier grupo de defensa que no sea la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que no sean los cuerpos de policía, los órganos de seguridad que estén operando por allí, llámense como se llamen, actúan al margen de la ley y, como tal, tienen que ser tratados. Es decir, no admitimos ningún grupo de defensa distinto a la Fuerza Armada Nacional. A la vez que aseguró, rechazamos cualquier grupo de defensa que actúe al margen de la ley y ellos tendrán su respuesta constitucional. Y aunque eran buenos tiempos para la imagen y la ascendencia del general en jefe, no resultaron ser suficientes para que pudiera darle a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el papel de exclusividad de los equipos de defensa y mucho menos hacer respetar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pues los colectivos no solo siguieron exhibiendo sus hierros, sino que acentuaron su presencia en Caracas y proliferaron más grupos en el interior del país. Y para representar una bofetada más a la promesa del ministro, los grupos colombianos, especialmente el Ejército de Liberación Nacional, se enseñorió en varios estados con equipos de defensa, uniformes y brazaletes. En ese proceso de desdibujamiento del poder de la Fuerza Armada, el general Padrino López trató, en abril de 2019, de rescatar algo de la dignidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y es así como emite el radiograma número 1011 a las 9 y 15 de la noche del 5 de abril, ordenando actuar firmemente contra cualquier grupo que opere al margen de la ley. Esa fue la tímida respuesta del titular castrense a los mensajes que horas antes había dado Nicolás Maduro y Diosdado Cabello destacando la actuación de los llamados colectivos o grupos de choque que se han exhibido con hierros atacando a la población civil, enfrentando a quienes han salido a protestar por los graves problemas de electricidad, agua, gas, alimentos y medicinas. En ese radiograma en el que Padrino no fue frontal, sino en su particular estilo de una serie de argumentos que terminaron confundiendo el mensaje, explicó que en medio de la campaña mediática desplegada como parte de la oficina, que se ejecuta contra la patria, a tales colectivos se les ha pretendido asociar con grupos violentos y generadores de caos de delincuencia común u organizada de tipo urbano y extrurbano. En este sentido no podrán denominarse colectivo a ninguna asociación que genere violencia, pues esta sería la antítesis de su concepción originaria. Agregó además que en consecuencia se ordena a todos los niveles de comando y se insta al pueblo venezolano a permanecer alerta ante los perversos planes de organizaciones políticas de extrema derecha que auspiciadas por agentes imperiales pretendan infiltrar mercenarios con el objetivo de ocasionar hechos de sangre que desencadenen caos y confusión o un enfrentamiento entre hermanos. Con máxima incoherencia en el mensaje, dice que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana apoye restrictamente las decisiones del ciudadano Nicolás Maduro Moros en cuanto a la participación del pueblo organizado para garantizar la paz de la nación y actuará firmemente contra cualquier grupo que opere al margen de la ley. El comandante estratégico operacional, almirante en jefe Remigio Ceballos Sichazo, no ordenó la difusión del radiograma 10-11 suscrito por Padrino. Los colectivos se saben respaldados y por ello le responden a Padrino López a través de un comunicado. Le informamos que los colectivos no estamos al margen de la ley, estamos debidamente registrados en el Censo de Movimientos Sociales de la Revolución, somos parte de las organizaciones del Poder Popular. No dejan de enfatizarle para que sepa de dónde les viene el poder, que somos militantes leales y disciplinados del PSV desde su fundación y, como remate les agrega, todos estamos en la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana de Venezuela, a la vez que les recuerda que ellos son parte de la Fuerza Armada recriminándole que somos los que siempre ponemos los caídos. No es la primera vez que increpan al ministro de la Defensa recordándole quiénes son los gloriosos colectivos como se llaman a sí mismos. Señor Padrino López, sabíamos que usted, como militar, en base a su doctrina de formación de la Escuela de las Américas, le molestaría que un pueblo organizado como lo demostró la gloriosa Parroquia 23 de enero en los ejercicios cívicos militares del pasado 24 y 25 de febrero demostrara un nivel de organización asombroso. Aseguren que hay un plan para desarticular o dominar la Milicia Nacional Bolivariana. Algunos de ustedes no entienden el problema de la verdadera unidad cívico-militar revolucionaria. Los traidores a esta revolución, a esta patria, no salen de los colectivos ni del pueblo organizado. Han salido en su mayoría de círculos de poder como en el que usted se desempeña en estos momentos. ¿Usted cree que los barrios vamos a esperarlo a usted para salir a defender esta patria cuando así lo reclame? Lo retaron. Y para arrebatarnos lo que tenemos, tendrán que exterminarnos, si es que pueden exterminarnos. Padrino López no respondió a lo expresado por los colectivos y tampoco el alto mando militar lo respaldó. Ni siquiera Nicolás Maduro ni ningún vocero del gobierno. Desde entonces quizás entendió que ellos son más importantes para la Revolución Bolivariana que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana porque los colectivos son incondicionales. Y aunque en aquella reunión con el general Atu y el almirantazgo, donde Padrino hizo gala de su liderazgo entre sus subalternos recibiendo la solicitud de actuar con mano dura, se acordó una primera advertencia a los colectivos y, dependiendo de ello, acciones contundentes. Esa ofensiva quedó en la primera advertencia y la respuesta de los colectivos contra Padrino. El 15 de enero de 2020, otra vez fueron los colectivos quienes atacaron a diputados y periodistas. Diosdado Cabello los felicitó y el ministro Padrino López y la Fuerza Armada no tienen otra acción que el silencio. Esa batalla la tienen perdida desde hace mucho tiempo. Y con esta información llegamos al final del video. Chao, chao. Esto fue Hechos Internacionales.